Juegan los lobos en la húmeda mañana El árbol parece agradecido con la lluvia Y la selva amazónica crecida en el patio trasero de mi casa Todo es húmedo Hasta los pensamientos de las madonas El cielo es gris y húmedo El camino es húmedo y el vuelo de las mariposas celestes es húmedo Todo de repente es húmedo y tibio Húmedo y tibio Hasta la respiración Tú, mujer de piedra ¿Acaso me amas?